Hola a todos, ¿cómo estáis? Sigo reaccionando a las canciones candidatas para representar a España en Eurovisión 2023, es decir, las canciones elegidas para el Benidorm Fest 2023. Ahora voy a reaccionar a la canción de Alice Wonder, Yo quisiera. ¡Vamos allá! Candidata para el Benidorm Fest 2023 y, por lo tanto, para representarnos en Eurovisión 2023. Entonces, Alice Wonder, Yo quisiera. Tres, dos, uno, play. A ver, el timbre de su voz tan oscuro y rajado, eso en los jurados puede ir muy bien, ¿eh? Vale, no penséis que un tema así no puede funcionar en Eurovisión. Al final, recordar a Salvador Sobral o, por ejemplo, Yamala, al final, la emoción siempre va por encima de cualquier cosa. Si un cantante te emociona, ya te ha conquistado. Por lo tanto, es que le vas a dar tu voto, sí o sí, aunque otra canción te fascine más. ¡Uh, qué grave, nena, por Dios! ¡Wow! ¡Wow! ¡Para el tiempo! ¡Mirarme a los ojos! ¡Y no sentir miedo! Esta chica tiene algo especial. En miles de actuaciones en directo que he visto de ella, tiene algo cautivador. Además, repito, de su voz. Ese timbre que tiene de voz no va a pasar desapercibidos por jurados. Recordar a Portugal Amaro este año, que también tenía una canción suave, lineal, donde no hacía mucho con su voz, pero ese tono husky de voz, o sea, es decir, ese tono rajado, no pasa desapercibido por un jurado. Es muy difícil. Entonces, esta chica tiene, uno, ese timbre de voz, y dos, que es cautivadora. Lo es. Entonces, una actuación así, intimista, también puede conquistar si se hace bien. De momento, es que, como tiene esa voz cautivadora, a mí me está conquistando, pero ahora quiero escuchar la canción entera, a ver si es una canción que creo que puede conquistar en general. Esta subida es fantástica. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado, eh! Con lo que tenemos aquí. ¡Hala! ¡Vaya cambio! No sé si me gusta este cambio. A ver, el sonido es como muy espiritual, sí que me gustan los coros, pero no sé si me están gustando estos golpes que ha metido, porque me saca un poco de la emoción que había creado, y está en versión en estudio. Y por otra parte, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que voy con los cascos. Me parece que estoy escuchando la voz limpia. Seguramente tenga algún retoque, algún efecto, porque al final siempre lo tienen en estudio, pero me suena bastante limpia, que apenas tiene retoques, o sea, que tal cual la estamos escuchando, va a sonar en directo. Así que espero que controle bien la afinación, porque ha hecho una subida bastante alta. Entonces, espero que, como es una canción emotiva, que las emociones no le sobrepasen y pueda afinar bien, porque es prácticamente a capela la canción. O sea, hay muy poca música, de momento, hasta ahora. Es muy complicado, entonces espero que la afinación y la emoción estén perfectas y en su sitio. Ahora voy a ver cómo sigue la música, porque es cierto que estos golpes me sacaban de esa emoción. Vamos a ver cómo sigue. Pero hasta ese momento me estaba pareciendo intimista y fantástico, y una actuación que puede emocionar. Me gustan los coros. Sí, son como muy liberadores, sonan a liberación. Pero estos golpes de música... Es que parece una canción distinta. A ver... Uf, es un cambio muy drástico, ¿eh? No me he dado, camino de suelo dorado, dime que no te he fallado. Confías en mí, en que tú y yo no saldremos de aquí, cogidas de la mano. Y si prefiero... A ver, es un sí y un no, porque realmente estoy captando que estos golpes de música son golpes dramáticos para dramatizar la letra. Pero es que es como dos canciones diferentes, que en verdad no son dos canciones diferentes, y lo que a lo mejor quiere mostrar ella es dos sensaciones, dos emociones distintas. Una más íntima y otra a lo mejor quizás más dramática o más de liberación y de salir, ¿vale? Es lo que ella quiere expresar. Pero, como cambio de música, tú lo interpretas como un cambio muy drástico. Entonces, a los que les estaba gustando más disfrutar de su voz, esto les va a sacar totalmente. Pero por otra parte, a los que no les gusta tanto una canción tan lenta, esto les puede llamar la atención. Entonces, voy a terminar de escucharla. ¡Wow! Todos han hecho producción épica, ¿eh? Todos. ¡Wow! Es que vocalmente es una pasada. Sí, es liberación. Todo esto que ir a hacer es liberación. Vale. Llevo tres canciones, y estas tres canciones me parecen que tienen elementos para los jurados. Los jurados este año, como todas las canciones sigan este ritmo, se van a morir. O sea, porque vocalmente, y eso me gusta, todos, de momento lo están dando todo. Aunque sé que Agonet todavía puede dar mucho más de lo que ha ofrecido en su canción. En el caso de Alice Wonder, nos trae una balada desgarradora, que toda la primera parte es el representa el dolor. Por eso hay tan poca música. Y esa segunda parte donde comienza la música, realmente es la liberación. Por eso tiene esos coros y esa música que suena como espiritual. Porque es para salir del dolor cuando estás intentando ver la luz. Su voz sube a un tono muy alto. Hace unos vocals muy interesantes. Aparte que toda la primera parte de la canción no es acapella, pero simplemente creo que había solo un piano. Hay muy poca música. Se va a lucir vocalmente. Y además, eso me encanta porque ella tiene un tono de voz muy raro. Entonces, es una canción que le veo un potencial para emocionar en directo. Tengo que decir que a mí personalmente, pero esto es cosa personal, en el cambio de música me gustan los coros, me gusta la producción espiritual, pero no me gustan tanto esos golpes que hacen de música. No creo que es algo que vaya a decepcionar. Simplemente, bueno, a lo mejor a alguien no le gusta como a mí, pero no es algo que empeore la canción. Porque entiendo el por qué están. Que es para matizar esa liberación. Es una propuesta que se juega bien las cartas, ¿vale? Con la primera parte a oscuras, mostrando esa emoción y la afinación perfecta para lucirse vocalmente y transmitir. Y luego nos lleva a esa parte de intentar salir y ver la luz. Puede tener una actuación muy emotiva y que se luce vocalmente. Entonces, la clave es si se luce vocalmente, en los jurados le va a ir muy bien. Y si consigue emocionar, al televoto también. Es una canción que me parece muy buena y una canción que puede superar el nivel que tiene con el directo. Es cierto que, por una parte, Agoné nos puede ofrecer un espectáculo muy diferente. Por favor, que se vaya a lo diferente y no a lo básico de fiesta, house, etc. Y Alice Wonder nos puede ofrecer una emoción que realmente puede conquistar. Por ejemplo, Alfred también vocalmente se luce bastante, pero su canción no es tan emotiva. Entonces, ahí creo que Alice Wonder le puede superar. Pero veo, sobre todo con Agoné y con Alice Wonder, de momento, grandes candidatos para quedar muy bien en el jurado y hacer muy buenas actuaciones que pueden conquistar al televoto. Ese es el resumen de momento. Sigo escuchando que me quedan muchas canciones. Nos vemos en la siguiente reacción. Es que quiero hacer un vídeo por cada candidato porque considero que cada candidato se merece su tiempo y su vídeo. Luego ya, al final, ya haré un top 16 hablando de cada uno. Pero de momento quiero hacer los vídeos separados. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!